Bien, vamos a empezar con el nuevo tema, con el capítulo 3 del tema 8 de psicopatología, que es la ansiedad social. Vamos a ver si está bien esto del volumen. Vale, bien. Introducción. La ansiedad social tiene un enorme valor para la supervivencia. Se ha llegado a formar que la ansiedad es la sombra de la inteligencia. Marx señala que la evolución sería una carrera armamentística entre las adaptaciones defensivas de las víctimas y los intentos de los predadores para superarla. Trastorno de ansiedad social se define como un marcado miedo o ansiedad que aparecen prácticamente siempre en relación con una o más situaciones sociales en las que la persona se expone al escrutinio por parte de otros y teme actuar de modo embarazoso, ridículo o humillante, o a mostrar lo que serían los signos de la propia ansiedad, que puedan ser valorados negativamente por los observadores. La ansiedad social, AS, abreviado, es una experiencia humana común caracterizada por un intenso temor a la evaluación, ya sea tanto negativa como positiva por parte de los demás en situaciones sociales. Creo que se entiende bastante bien lo que es ya lo que es el propio título de la teoría, ansiedad social. Entonces, quedémonos ahora con la clasificación, que es muy, muy, muy importante. El trastorno de ansiedad social, TAS, ocurre cuando lo que son las ansiedades sociales llegan a un punto máximo de gravedad e interferencia, donde lo que es el funcionamiento de la persona se ve afectado. La persona considera que va a ser observada y evaluada por los demás, que dicha evaluación pueda tener unos efectos perjudiciales. Esto suele crear círculos viciosos en los que tanto la ansiedad social como el trastorno de ansiedad social provoca pensamientos y síntomas de ansiedad que puedan dar lugar a que se produzca aquello que se teme, que son actuaciones insatisfactorias. Las situaciones sociales temidas pueden ser hablar en público, realizar alguna acción delante de otros, mantener conversaciones, asistir a actos sociales, hablar por teléfono, etc. Correlatos fisiológicos, taquicardias, molestias estomacales, mareos, rubor, temblores y sudoraciones. Y luego las respuestas, eso sería un poco lo que sería lo fisiológico, por así decir. Y luego tendríamos cómo sería el comportamiento, las respuestas comportamentales. Y tenemos que la persona intenta evitar las situaciones sociales o lo hace protegiéndose de algún modo con conductas de seguridad, como por ejemplo rehuir del contacto ocular. Eso dentro del comportamiento. Luego pensamientos, pues suele centrarse en desprecios hacia uno mismo o posibles fracasos en la situación temida. Un ejemplo de ello podría ser lo voy a hacer fatal, soy un desastre, todo esto. Leitberg propuso criterios generales para diferenciar básicamente entre los niveles normales y los clínicos de ansiedad social. Y tenemos la intensidad del miedo, el grado de malestar emocional experimentado en las situaciones temidas, la evitación, la incapacitación que produce, el grado en que interfiere en el funcionamiento cotidiano. Aunque tiene tratamiento, a menudo, y esto es muy importante, no se recibe porque se tarda mucho en obtener un diagnóstico adecuado. Algunas personas buscan tratamiento cuando ya sufren unas ciertas complicaciones, como puede ser una depresión grave o un abuso de alcohol, por ejemplo. Evolución del diagnóstico clínico. Las primeras descripciones de ansiedad en situaciones sociales, como el miedo a hablar en público, se remontan a hipócrates. Harvard, en su libro Les timides et la timidité, que caracteriza la timidez como una combinación de miedo, vergüenza y bochorno en situaciones sociales, que afecta a la competencia psicosocial a través de ataques de miedo. Janet incorporó el concepto de psicastenia, que son las características de la ansiedad social. Se atribuye a Janet el concepto de fobia social. Esto es muy importante. Lo que es la palabra en sí, lo que es el concepto, por así decirte, de fobia social, es de Janet. Y además también incorporó el concepto de psicastenia. Pero bueno, lo de fobia social, Janet. Isaac Marx publicó The Classification of Phobic Disorders, que son donde clasifica como fobias sociales el miedo a comer, beber, temblar, ponerse rojo, hablar, escribir o vomitar. Situó a estos pacientes entre lo que sería la fobia específica y la agorafobia. Marx señalaba algunas características clínicas, como por ejemplo, pues las fobias sociales constituían aproximadamente el 8% de los trastornos fóbicos. Ocurrían tanto en hombres como en mujeres. Solían comenzar después de la pubertad, con un pico, en los últimos años de la adolescencia. Y la edad de inicio era similar a la de la agorafobia. La fobia social se incluyó por primera vez en el DSM-III. Dato importante también que nos pueden preguntar, ¿vale? ¿Cuándo se incluyó por primera vez o cuándo se incluyó? En el DSM-III, la fobia social. Importante ahora, la ansiedad social en el DSM. En las dos primeras ediciones del DSM, la 1 y la 2, la ansiedad social patológica no tenía una entidad específica y se hacía pues un diagnóstico genérico llamado pues reacciones o neurosis fóbicas. Luego en el DSM-III, como hemos visto, esto es cuando se incluye. Se reconoce lo que entendemos hoy, hoy en día, básicamente pues por ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Se consideraba una fobia simple y se diagnosticaba ante situaciones como pueden ser pues el miedo a hablar en público, por ejemplo. Si había presión mayor o trastorno de personalidad por evitación, el diagnóstico de fobia social se descartaba. Esto excluía del diagnóstico a personas con miedos interpersonales generalizados y con altos niveles de disfuncionalidad. En el DSM-III quedaba recogido que las personas presentaban o presentan un solo estímulo fóbico y que es un trastorno poco habitual e incapacitante. Esta visión restringida se amplió en el DSM-III en la revisión, en el R vamos, incorporando, y esto es muy importante también, ¿vale? Cuando, bueno, esta visión restringida de la que estábamos hablando, se va a ampliar en el DSM-III en la revisión incorporando el subtipo de fobia social generalizada y se eliminó la exclusión a personas con trastorno de personalidad por evitación, permitiendo así la comorbilidad. Dato muy importante, ¿vale? Nos pueden preguntar perfectamente. Luego pasamos al siguiente DSM, ¿cuál viene? Pues el 4. En el 4 aparece por primera vez la denominación de trastorno por ansiedad social. ¿Cuándo aparece lo que es? Una cosa es, el DSM-III cuando reconoce, lo que yo entendía, bueno, pues la S y el TAS. Ahora, el DSM-IV aparece por primera vez la denominación de trastorno por ansiedad social, sin consolidar el término, vamos, defendiendo que los ataques de pánico pueden estar presentes en todo trastorno de ansiedad. Luego, en el DSM-V, que es ahora ya donde estamos nosotros, cambió fobia social por trastorno de ansiedad social. Trastorno de ansiedad social. Experiencia global y discapacitante, para diferenciarlo de lo que es la fobia específica, como ya sabemos. Se elimina el especificador de fobia social generalizada. Se quita y se generó un criterio específico para el miedo a la evaluación negativa, lo que es el criterio B de los otros. El criterio E plantea que el miedo o la ansiedad son desproporcionados respecto a la amenaza y el contexto. El criterio F requiere que el trastorno de ansiedad social tiene que haber estado presente al menos seis meses. Lo de siempre, ¿vale? Lo de los seis meses es algo bastante común. Se incluye el especificador de performance, bueno, de actuación, si el miedo se limita a una situación específica, como por ejemplo, pues sea hablar en público. Vale, esto es un poquito en el DSM para entender un poco desde el comienzo hasta el día de hoy. Hay que entender bien cuándo se metió, del DSM-3, luego la revisión del DSM-3, luego en el 4, como hemos visto que aparece por primera vez la denominación de trastorno de ansiedad social, luego en el 5 cambia esa fobia social por trastorno de ansiedad social, para diferenciarlo de lo que son las fobia específicas, se elimina el especificador de fobia social generalizada y los criterios que acabamos de ver. Y sobre todo, pues, bueno, que tienen que estar presentes al menos seis meses, todo esto, ¿vale? Vale, 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 vamos allá. La ansiedad social en la CIE. En la CIE, pues, incluye a la ansiedad social como una categoría diagnóstica independiente en la décima edición, en la CIE 10. La CIE 10 conceptualizada, bueno, conceptualiza mejor, la ansiedad social dentro de la categoría de trastornos de ansiedad fóbica. Importante, ¿vale? La ansiedad social la mete dentro de una categoría que se llama trastornos de ansiedad fóbica. Los trastornos de ansiedad están recogidos dentro de la sección de trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos, incluyendo los trastornos de ansiedad fóbica, otros trastornos de ansiedad, trastorno sucesivo-compulsivo y reacciones a estrés grave y trastorno de adaptación. Entonces, vale, está dentro de esa sección. En el CIE 11, ojo aquí, el 11, no el 10, incorpora la noción de ansiedad social para modificar lo que sería la clásica de fobia social, vamos. Entonces, lo que hace es incorporar la noción de ansiedad social, muy importante. ¿Qué se enfatiza aquí? Pues y conductual de retracción para la evaluación de los otros, la aprehensión. Hay un intento, de hecho, por atender a las diferencias contextuales, lo cual lleva a contemplar síndromes específicos como el TAKIN-KYOFUSHO, que es una variante, se intuye ya que es japonés, pero bueno, como variante japonesa de la ansiedad social. No ofender a los otros más que en la concepción de humillación y vergüenza occidental. Entonces, quedamos un poquito con eso. Comorbilidad, heterogeneidad y estructura. Vamos a ver lo comorbil, lo heterogéneo y la estructura que tiene. Entonces, el problema de la comorbilidad, la ansiedad social y condiciones asociadas. ¿Qué tenemos? Pues la ansiedad social y los trastornos de la ansiedad social raramente ocurren de manera aislada. Un elevado porcentaje, de hecho, de las personas con ansiedad social y trastornos de la ansiedad social presentan otros trastornos de ansiedad, como puede ser la depresión, el abuso de sustancias, que serían los más prevalentes. Ya hemos visto, de hecho, que cuando se iba a buscar ayuda o cuando se llegaba a hacer una terapia o se evaluaba, ya la mayoría tenía otros trastornos, como podría ser una depresión o incluso alcoholismo, bueno, dependencia de sustancias y demás. Entonces, hay un elevado porcentaje de las personas que tienen ansiedad social o trastornos de la ansiedad social que presentan otros trastornos de ansiedad, como pueden ser la depresión o el abuso de sustancias, entre otras, pero estas dos son las más prevalentes. Esto es importante saberlo, ¿vale? Depresión y abuso de sustancias. Es lo más prevalente dentro de lo que sería ese elevado porcentaje de personas que tienen esto y que es comorbil, bueno, que tienen más, que tienen otros trastornos de ansiedad, además de lo propio. Entonces, dentro de los trastornos de ansiedad, los que suelen aparecer con más frecuencia son las fobias específicas, que sería el trastorno de pánico, la agorafobia y el trastorno de ansiedad generalizado, bueno, el TAG de toda la vida. Entonces, bueno, quedémonos bien con esta parte de todos los trastornos de ansiedad, los que suelen aparecer con más frecuencia, son las fobias específicas, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, todo esto, ¿vale? Esto está relacionado con el subfator miedo que identifica los estudios que exploran modelos dimensionales jerárquicos. Con la depresión, la comorbilidad es elevada, como ya nos imaginábamos un poquillo. Ohaion y Schadberg han reportado que hasta el 19,5% de las personas padecen ambos trastornos. La perseveración cognitiva, la baja autoestima y la autoeficacia, así como los altos niveles de perfeccionismo, son solo algunas de las tantas características que pueden presentar tanto personas con depresión como trastorno de ansiedad social. Entonces, muy importante entender esta parte, ¿no? De que así, como los altos niveles de perfeccionismo son solo algunas de tantas características que pueden presentar, pues tanto personas con depresión como TAS. Entonces, en los casos en los que las ansiedades sociales y trastornos de ansiedad social se presentan junto a la depresión, lógicamente va a aumentar la gravedad clínica y de disfuncionalidad. En general, pues de las personas que padecen ambos problemas. El perfil afectivo, tanto la ansiedad social como el trastorno de ansiedad social, como la depresión, presentan altos niveles de afectividad negativa y bajos niveles de afectividad positiva. Esto es muy importante saberlo, ¿vale? En el perfil afectivo, tanto las que tengan ansiedad social como el trastorno de ansiedad social, quiero decir, como la depresión, juntas, vamos, también, vamos, tanto la ansiedad social como el trastorno de ansiedad social, como la depresión, presentan altos niveles de afectividad negativa y bajos niveles de afectividad positiva. El uso y abuso de sustancias constituye un cuadro clínico frecuente en personas que padecen ansiedad social y trastornos de ansiedad social. El consumo constituye una estrategia conductual y emocional para intentar superar las dificultades que suponen la ansiedad social y trastornos de ansiedad social. El alcohol funciona como una estrategia de afrontamiento desadaptativa que permite a la persona focalizar la atención en estímulos externos. Se trata, de hecho, de una conducta de seguridad. Entonces ya vemos cómo el consumo, el abuso, el uso y el abuso, vamos, por decirlo técnicamente, es el uso y el abuso de sustancias, pues suele ser frecuente dentro de las personas que padecen una ansiedad social, trastorno de ansiedad social. Vale, el problema de la heterogeneidad, la ansiedad social y sus múltiples formas. Heterogéneo, ya vimos otra de las partes, cuando vimos aquí atrás, si os acordáis, comorbilidad, heterogeneidad y estructura. Ya vimos comorbilidad, ahora nos vamos a heterogeneidad y luego pues la estructura un poco, ¿no? El problema de la heterogeneidad de esta ansiedad social y de sus múltiples formas, pues es que en los años 90 apareció con fuerza la idea de organizar las ansiedades sociales en función de los tipos de situaciones temidas. Entonces, en esa taxonomía se plantearon situaciones relacionadas con la ejecución como hablar en público o conocer gente nueva. La fobia social generalizada comienza a una edad más temprana, personas con nivel de estudios más bajos, mayores niveles de ansiedad y depresión y un curso evolutivo más deteriorante. Entonces, dentro de lo que es la fobia social generalizada, se empiezan a dar a unas edades más tempranas, son personas con un nivel de estudios más bajo, mayores niveles de ansiedad y de depresión y un curso evolutivo más deteriorante. Fobia específica, pues muestran mayores niveles de reactividad psicofisiológica al confrontarse con estímulos temidos. Está más vinculada a una vulnerabilidad estructural, tanto biológica como genética, como en patrones básicos de personalidad alterados, como puede ser la inhibición comportamental. Entonces, los problemas de estructura que tendríamos ahora, ya hemos dado la heterogeneidad, ahora tocaba por último la estructura. ¿Qué problemas de estructura trae esto? ¿Qué limitaciones, por así entendernos, de los modelos categoriales? Y la aparición de propuestas dimensionales. Categoría, dimensión, ya lo vemos. Entonces, en la ansiedad social y trastorno de ansiedad social, el criterio A debe estar presente. El criterio B también, una evaluación negativa, una posibilidad de ser humillado o avergonzado. Hay diversas propuestas de modelos jerárquicos cuya constante es su agrupación en dos grandes bloques de trastornos. Lo que sería el espectro internalizante y el espectro externalizante. La ansiedad social, el trastorno de ansiedad social, comparte un subfactor del espectro internalizante, junto a la fobia específica, la agorafobia, el trastorno por pánico, organizados en torno al miedo, como su elemento constitutivo. La opción de espectro internalizante, importante esto, ¿vale? La opción de espectro internalizante ha sido adoptada por la taxonomía jerárquica de psicopatología, la HITOP, vamos. El HITOP posiciona la ansiedad social, el trastorno de ansiedad social, como una de las formas posibles en las que se organiza la disfunción. Entonces, quedaos muy bien con eso, ¿vale? El HITOP posiciona lo que es la ansiedad social, el trastorno de ansiedad social, como una de las formas posibles en las que se organiza, pues, la disfunción. La afectividad negativa alta y afectividad positiva alta, importante esto, ¿vale? La afectividad negativa alta y afectividad positiva alta, no solo está presente en las ansiedades sociales y en el trastorno de ansiedad social, sino también en la depresión y el trastorno de ansiedad generalizado. Muy importante eso, ¿vale? Bien. Se dan procesos disfuncionales como la forma de regulación emocional, sesgos en la memoria autobiográfica o sesgos atencionales. El desarrollo del Research Domain Criteria, o el RDOC, vamos, persigue una clasificación dimensional con una fuerte impronta en los hallazgos neurocientíficos basados en una matriz bidimensional que comprende dominios y constructos por un lado y unidades de análisis por el otro. En la ansiedad social, el trastorno de ansiedad social, muchos desarrollos se pueden ordenar en el dominio de sistemas de valencia negativa. Comprende, pues, la amenaza aguda, el miedo, y la amenaza potencial, lo que sería la ansiedad. Eso es muy importante entenderlo, ¿vale? Los aspectos distintivos de lo que es la ansiedad social y trastorno de ansiedad social, como el miedo a la evaluación de los demás, puede ser operacionalizadas, como parte del sistema de amenaza aguda y potencial del RDOC. Los dominios de sistemas de valencia positiva y procesos sociales resultan de gran valor. El RDOC contempla las potenciales contribuciones celulares, moleculares y neuronales, así como la psicofisiología y la conducta observable, como la neuropsicología. Vale, tenemos ahora la epidemiología y el curso evolutivo, como en todas las que fuimos dando. Es uno de los trastornos mentales más prevalentes, importante, de los más prevalentes. La prevalencia de la ansiedad social y trastorno de ansiedad social a lo largo de toda la vida es de un 4%, 4%, quedémonos bien con esa cifra. Existen diferencias significativas atendiendo al nivel de ingresos de los países, pues, mayor nivel de ingresos, más prevalencia. Suele iniciarse en la adolescencia y presenta un curso crónico. La edad de inicio es baja en todo el mundo, pero la cronicidad es mayor en países de ingresos medios altos. Ya hemos visto, de hecho, como hay diferencias significativas atendiendo al nivel de ingresos de los países, ¿no? A mayor nivel de ingresos, más prevalencia. Pues va ligado. Vale, y otro dato muy importante es que existen diferencias de género también, como hemos visto también en otros trastornos, como puede ser, en este caso, es la prevalencia, en este caso es mayor en mujeres también que en hombres, como ha pasado en muchas otras. Aunque el curso del trastorno suele ser semejante. La cosa es que la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres. Las mujeres muestran mayores niveles de disfuncionalidad. La ansiedad social, el trastorno de ansiedad social, comienza de manera más temprana con algunas excepciones como las fobias específicas, el trastorno de déficit por atención o el trastorno de ansiedad a la separación. El inicio temprano de la ansiedad social y trastorno de ansiedad social predice la aparición posterior de cuadros depresivos y abuso de sustancias, lo que predice pues altos niveles de disfuncionalidad e interferencia en la vida de las personas. Bastante lógico. Vale, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de esto? Pues la ansiedad social, trastorno de ansiedad social, puede presentarse de maneras muy diversas, desde una ansiedad social pronunciada pero no patológica hasta manifestaciones de ansiedad social patológica como resultado secundario de otra condición. Entonces ya vemos que tanto la ansiedad social y el trastorno de ansiedad social pueden presentarse de maneras muy diversas, pues desde una ansiedad social que es pronunciada pero no patológica hasta manifestaciones de ya ansiedad social patológica, ¿vale? Pues como resultado secundario de otra condición. Luego, ansiedad social y trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico y lo que es la agorafobia, en la ansiedad social se puede observar síntomas de pánico, como las situaciones sociales activan el miedo a sufrir una crisis de pánico. La agorafobia está marcada por la ansiedad provocada por situaciones y lugares donde la persona no puede escapar. En estos casos, la persona con ansiedad social y trastorno de ansiedad social evitará lo que es la interacción social por el miedo a dicha evaluación. La ansiedad social, trastorno de ansiedad social y depresión, esta es muy importante, otras también, pero bueno, simplemente es por recalcar, porque depresión y consumo de sustancias son de las más prevalentes, las más fuertes. Entonces, ansiedad social, trastorno de ansiedad social y depresión, existe una alta comorbilidad. Habrá que considerar si la evitación a las situaciones sociales se debe al miedo a la evaluación de los demás con evitación o como producto de elevados niveles de anhedonia, ese es el rollo, es la diferencia. Entonces, descartar que la depresión atípica constituye una forma grave si se asocia con la ansiedad social y también se asocia al desarrollo del trastorno bipolar. Ojito con ese detalle, ¿vale? Luego, también lo obtendríamos con el trastorno dismórfico corporal y los trastornos alimentarios. Estas condiciones comparten manifestaciones vinculadas a la evitación y alejamiento de inhibición, lógicamente. La autoimagen negativa, distorsionada, todo esto, ¿no? Es fundamental distinguir cuál es el rol del cuerpo en cada una de estas condiciones. En la ansiedad, en la AT y en la TAS, el problema se extiende a una dimensión profunda de la identidad personal y el self. El miedo a la evaluación, negativa o positiva, por parte de otros. La evaluación positiva puede elevar las exigencias futuras a niveles que la persona cree inalcanzables y a altos niveles de perfeccionismo, miedo a la evaluación y preocupación por la apariencia. En el trastorno dismórfico corporal, el miedo a la evaluación negativa, la evitación y la autoimagen se origina principalmente en una cuestión física y de apariencia. La distorsión de la imagen corporal puede llevar a conductas y experiencias similares a la ansiedad social y trastorno de la ansiedad social. Esto es en altos niveles de perfeccionismo, miedo a la evaluación y preocupación por la apariencia. Ya vemos ahí. Luego, por último, con los trastornos de personalidad. La separación entre trastornos de personalidad y otras condiciones clínicas ha comenzado a desaparecer. Por ello, es importante realizar una distinción precisa, en particular con el trastorno de personalidad por evitación, el TPE. Tanto la ansiedad social como el trastorno de ansiedad social como el TPE, el trastorno de personalidad por evitación, tienen puntos comunes. Mientras que lo que es la ansiedad social, el trastorno de ansiedad social suele afectar a algunas áreas específicas de la conducta y la experiencia, el TPE expresa una disfunción vinculada con aspectos temperamentales de la persona y, por tanto, un comportamiento generalizado de evitación. Mientras que la ansiedad social y el trastorno de ansiedad social, la evitación actúa como conducta de seguridad. ¿Con el propósito de qué? Pues de neutralizar dicha ansiedad. En el TPE constituye un modo de organización de la experiencia, un desinterés en la interacción social y desconfianza hacia los otros. Entonces, veamos bien esta parte del trastorno de personalidad por evitación para diferenciar correctamente. Vale, ¿cuáles serían las características transdiagnósticas? Pues la regulación cognitiva y emocional es uno de los constructos más estudiados en la psicología clínica. Es la dimensión fundamental, vamos, todo eso que es la regulación cognitiva y emocional. Es uno de los constructos que más estudian en lo que es la psicología clínica. La supresión expresiva se define como el intento de esconder o eliminar la expresión emocional que el individuo siente de manera interna. Vamos, poner cara de póker. La supresión afectiva aumenta las emociones negativas y disminuye las positivas, una estrategia desadaptativa, aunque en algunos casos pueda ser útil. A largo plazo se asocia con menores niveles de bienestar, satisfacción vital y autoestima. Las personas que la utilizan suelen recibir menos apoyo por parte de las personas más cercanas y tienen menor grado de raptor con personas poco conocidas o desconocidas. Este ciclo se retroalimenta de manera negativa. La revaluación cognitiva es otra estrategia que tiene un peso en lo que sería AT y en el TAS, lo de siempre, como la rumiación. Importante el detalle de rumiación, ¿vale? Ambas sesgan el pensamiento e influye en la ansiedad y el afecto de las personas que sufren. Casi siempre voy a estar diciendo AST, AES, pero es que me sale tener que decirlo de nuevo, diciendo ansiedad social y trastorno a ansiedad social. Antes de enfrentarse a una situación, analizan detenidamente y de forma expectante los eventos que pueden suceder. Vamos, son infinitos, vamos. Así como maneras de hacer frente a los problemas. Después de haberse enfrentado a la situación, la persona se implica en un procesamiento sesgado, minucioso, con rumiación obsesiva acerca de los fallos que haya podido provocar. Entonces, claro, antes de enfrentarse a lo que es un problema, una situación, no tienen por qué ni siquiera ser un problema, analizan detenidamente, en plan de forma expectante, los eventos que pueden suceder, vamos, de forma infinitos. Entonces, ¿cómo van a actuar? ¿Cómo van a hacer frente a dichos problemas? ¿Qué es lo que pasa? Que después de haberse enfrentado a la situación, la persona ya va a estar sesgada, porque la persona se implica en un procesamiento que ya está sesgado por el mismo, que es minucioso, con una rumiación obsesiva acerca de los fallos que haya podido provocar. El procesamiento post-evento se basa en una apreciación negativa del self. La persona considera que la ejecución ha sido peor de lo que realmente fue. Proceso pre-evento social, Barlow. Anticipación con ansiedad ayuda a activar el modo agónico, dado que las situaciones futuras se perciben como amenazantes. Procesamiento post-evento social. Una cosa es el pre-evento social de Barlow y ahora nos habla del post-evento social. El pre-evento social que vimos antes es una anticipación con ansiedad. Anticipas con ansiedad. Y el procesamiento post-evento social será que el individuo revisa sus acciones y la de los demás. Provoca auto-evaluaciones negativas y memorias sesgadas, como hemos citado previamente. Ya se está implicando en un procesamiento que ya está sesgado, porque ya previamente ha pensado de esa forma. Entonces, lógicamente, va a revisar sus acciones y la de los demás. Y va a decir, vale, pues esto lo que va a provocar es que tú te auto-evalúes a ti mismo con unas evaluaciones negativas y con unas memorias sesgadas. Vale, esas son las características transdiagnósticas. Luego nos iríamos a los sesgos atencionales. El sistema atencional proporciona mecanismos para detectar y supervisar los estímulos ambientales e interoceptivos. Las personas con ansiedad social han desarrollado este aspecto y se vincula con la sobreprotección de estímulos amenazantes. Clark y Wells defienden que el miedo a la evaluación negativa se conjuga con la auto-imagen negativa. Estas personas tienen a focalizar la atención en indicios internos para verificar si los temores anticipados respecto de su ejecución se confirman. La persona tiene la sensación de haber sido el centro de atención, aunque no haya sido así. Focalización de la atención a estímulos internos y externos. Lo que es la auto-focalización es la generación interna de información auto-referida, de contenido corporal, cognitivo y emocional, incluyendo creencias, actitudes y recuerdos. En los sesgos de memoria, en la ansiedad social, el trastorno de la ansiedad social, permiten que la información aversiva y confirmatoria de los esquemas disfuncionales sea más propensa a ser codificada. La memoria implícita muestra un sesgo a medida que las personas con ansiedad social suelen mostrar un priming mayor en situaciones de interacción negativa respecto a sujetos sanos. Esto es muy importante. Dentro de los sesgos de memoria, tenemos la memoria implícita y la explícita. Esto ya lo sabemos por la materia de memoria del primer 4. Pero bueno, por si acaso alguien no la vio, se medio dice aquí. La memoria implícita va a mostrar un sesgo a medida que las personas que tengan una ansiedad social suelen mostrar un priming mayor en situaciones de una interacción negativa respecto a sujetos sanos, lógicamente. Entonces, quedémonos con eso, ¿vale? Priming mayor en situaciones de interacción negativa. En la memoria implícita, quiero decir. Luego, en la explícita, hay estudios que sugieren que las personas con ansiedad social suelen reconocer mejor y recordar más las expresiones faciales negativas. Son estudios que no son suficientemente conclusivos a un día de hoy, pero bueno, tenemos que saber igualmente. Pero sobre todo, acordarse bien de lo del priming mayor en interacción negativa respecto a sujetos sanos en lo que es la memoria implícita. Luego, la explícita nos dice eso, que las ansiedad social suelen reconocer mejor y recordar más las expresiones faciales negativas, aunque los estudios no sean suficientemente conclusivos o concluyentes, o como se diga. Imágenes mentales y memoria autobiográfica negativa. Las imágenes negativas sobre el self, como decíamos antes, juegan un importante papel en el desarrollo y en el mantenimiento del problema. Estas imágenes se refieren a representaciones y la experiencia que acompaña la información sensorial, sin un estímulo directo externo. La utilización de imágenes positivas puede ser un potente activador de afectividad positiva y la utilización de imágenes negativas, un indicador presente en trastornos con bajo afecto negativo. El ojo de la mente que citamos anteriormente está íntimamente relacionado con eventos conflictivos que se produjeron en la vida de las personas o situaciones que socialmente fueron traumáticas en la infancia o la adolescencia. Las personas con ansiedad social o trastorno de ansiedad social muestran mayor nivel de detalle respecto a memorias aversivas, las valoran de un modo más angustiante e intrusivo y las juzgan como más relevantes. La variabilidad del ritmo cardíaco. Se ha estudiado el vínculo existente entre la variabilidad del ritmo cardíaco y los trastornos emocionales. La arritmia sinusal respiratoria se ha propuesto como un factor transdiagnóstico general de psicopatología. Es un proceso afectado en todos los trastornos de ansiedad. Arritmia sinusal respiratoria. Las variables transdiagnósticas responden a procesos de regulación emocional, cognitiva social, comportamental y fisiológica. Y pueden funcionar como variables moderadoras y mediadoras entre las situaciones. Vale. Mi idea era llegar hasta aquí, pero yo no sé si seguir y hacerlo todo ya en un vídeo. Yo creo que es la mejor opción. Así que vamos a dar un sorbo de agua y seguimos. Porque aquí es la mitad del tema ya. Aprox. A ver, antes lo miré y era por ahí. Así que bueno. Vamos allá. Ya por no nos lo hacemos entero. Comprendiendo la ansiedad social y el trastorno de ansiedad social. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues lo de siempre. Factores etiológicos, todo esto, ¿no? Factores etiológicos, aportaciones iniciales. Vamos a darle un poco la turra con autores y demás. Esta suele ser la parte menos atractiva para mi gusto. Pero bueno. Tú y yo a otros les encantará. Pero a mí, no mucho. Bueno. Factores etiológicos y aportaciones iniciales. Isaac Marx, citado anteriormente también. Llamó la atención sobre la ansiedad social y se debe a él su inclusión en los sistemas diagnósticos. En trastornos fóbicos. Diferenció el que? Pues fobias monosintomáticas. Miedo a los animales o miedo a otras situaciones específicas. Fobias difusas, como la agorafobia y algunas fobias sociales. Para este autor, el miedo es un legado evolutivo vital que produce a un organismo a evitar la amenaza y tiene un valor obvio para la supervivencia. El criterio fundamental para identificar las fobias es que son miedos irracionales, desproporcionados. La ansiedad es más compleja que el miedo. Y suele estar presente distintos sentimientos, desde la incertidumbre, la tensión, etc. Junto con un componente fundamental de miedo. El miedo se produce ante algo concreto e identificable. E identificable. Eso es muy, muy importante. Mientras que lo que es la ansiedad es algo más difuso. El miedo está centrado en el presente y la ansiedad está más orientada en el futuro. Lo que va a pasar, esa comedura de cabeza que tienes y demás, esa rumiación. Hablemos técnico. La ansiedad está más orientada en ese futuro. Sin embargo, el miedo es algo más presente. Porque es algo más concreto y lo identificas. Es más identificable. La ansiedad es algo más difuso. Es más complejo que el miedo. Eso es a lo que queremos llegar un poquillo. Entonces Barlow lo denominó aprehensión ansiosa. Importante esa definición. Según Marx, la ansiedad social puede considerarse como un aspecto de un sistema de respuesta defensiva que evolucionó para hacer frente a las amenazas. Es una parte genética de nuestra especie. Marx, de hecho, al hablar de lo que es la ansiedad social, el trastorno de la ansiedad social, nos dice que se está apelando a amenazas del exterior del grupo. Miedo al extraño, por así decir. O de nuestro propio grupo. Miedo a los congéneres. Para él, la evolución es una carrera armamentística entre las adaptaciones defensivas que llevan a cabo las víctimas para sobrevivir y los intentos de los depredadores para superarlas. Vamos, un proceso sin fin. Según Trower, la ansiedad social en la sociedad moderna se ajusta a la misma forma y la misma función. Gilbert y Trower, en la línea de Scheringman, defienden la naturaleza biológicamente preparada de la ansiedad social. Y al igual que Marx, afirman que la ansiedad social surge de la activación de primitivos sistemas de valoración-respuesta para hacer frente a amenazas intraespecie y defienden que el desencadenamiento de dichos mecanismos de valoración-respuesta de forma inadecuada subyace los procesos patológicos, como la ansiedad, en las interacciones sociales. La evolución y la herencia filogenética ha quedado reflejada en nuestro cerebro, que incluye distintas áreas con distintas funciones. Tenemos tres puntos. A, el cerebro reptil, con un papel central en la conducta competitiva, adquisición y defensa del territorio, mostrar amenaza. El cerebro paleomamífero, lo que sería el sistema límbico, que supone la transición de los animales de sangre fría a los animales de sangre caliente. Y también hacia lo que sería el advenimiento del cuidado de los niños, el sistema de crianza, los vínculos de apego. Eso sería el paleomamífero. Y luego el neocórtex, con estructuras corticales que permiten la representación simbólica de las contingencias externas. Lo de siempre, el reptil, el más antiguo, por así decir, en cierto modo, donde está la conducta competitiva, la adquisición y la defensa del territorio, mostrar amenaza, lo básico. Luego el paleomamífero, que es el del sistema límbico, esa transición, que nos hablaba de lo que es la sangre fría, sangre caliente, y lo del cuidado del sistema de crianza, vamos, y los vínculos de apego. Y luego, por último, lo que es el cerebro neomamífero. Ya los propios prefijos ya te va diciendo un poco paleo, neo, después neo nuevo, neo, neocórtex, un poco eso, ¿vale? Bien, para explicar lo que sería la ansiedad social, Gilbert y Trower postulan dos grandes sistemas. Estos nos los tenemos que saber perfectos, porque esto nos lo preguntan seguro. Dos grandes sistemas. El sistema de defensa y el sistema de seguridad. Tenemos el sistema de defensa, que es esto. Incluye el poder del territorio ganado y mantenido en especies territoriales y las jerarquías de dominancia que surgen en otros animales no territoriales. Chance denomina esta forma de interacción modo agónico, agonic mod, bueno, en inglés, que permite a los subordinados reconocer y anticipar amenazas para poder reaccionar dando muestras de sumisión y apaciguamiento. La evolución ha dado lugar a sistemas de evaluación-respuesta que hacen posible la vida en grupo. El modo agónico es un logro evolutivo, pero tiene un coste, ya que inhibe otras iniciativas como la exploración, la creatividad o la innovación. En el modo agónico lo importante es seguir al líder, básicamente. Sistema de defensa. Ahora, el sistema de seguridad. Se estructura en relación con una forma de organización social denominada modo hedónico. Mirad la diferencia entre lo que es el modo agónico y el modo hedónico, ¿vale? Básicamente, el modo agónico, el anterior, permite a los subordinados reconocer y anticipar amenazas para poder reaccionar dando muestras de sumisión y apaciguamiento. En el modo agónico lo importante es seguir al líder, entendamos eso, ¿vale? Ahora, el modo hedónico, hedonismo, ya lo hice un poquito por ahí, ¿no? Los miembros de la especie cooperan sin activar comportamientos agónicos, realizando acciones beneficiosas, pero para todos. A través de señales de calma y seguridad, abrazos, por ejemplo. Trower subraya que el modo en el que se manejen estos temores es un sistema de crianza, en un sistema de crianza, perdón, tiene implicaciones para el surgimiento de la ansiedad social. El tipo de apego, seguro o patológico, es un elemento que explicaría la ansiedad social y quizás también el trastorno de la ansiedad social. La ansiedad social es un producto de un fracaso para activar un sistema filogenéticamente más tardío, el modo hedónico. Las personas con ansiedad social están predispuestas a utilizar la mentalidad agónica y tienen dificultades para construir formas hedónicas de interacción social. En el modo hedónico, la atención ya no se centra en el self, ni el individuo se compara frente al otro. La percepción de señales de seguridad amigables hace que esto ya no sea necesario. Gilbert y Trower opinan que la ansiedad social puede ser el fracaso de algunos individuos para identificar las señales de seguridad. La persona con ansiedad social operaría bajo el predominio de una mentalidad competitiva, defensiva y la ansiedad surgiría del temor a ser considerada sin valor o carente de atributos positivos por otros miembros del grupo. Estos autores apelan a una serie de factores y cuáles son el tipo de apego, el desarrollo, como por ejemplo su sistema de crianza, las relaciones con otros allegados, las expectativas, las capacidades de coping, lo que es el afrontamiento, el contexto, los valores, la cultura, entonces un poquito de eso, ¿vale? Vale, la importancia de la cognición y la imaginación, modelos cognitivos verbales y cognitivo imaginativo. Tenemos el modelo de Clark y Wells del 95. Subraya la importancia de factores cognitivos en la ansiedad social. La persona se preocuparía por sus pensamientos acerca del arousal físico. en situaciones sociales, su ejecución y las percepciones, poniendo énfasis en la autoevaluación. Utilizarían información interoceptiva. La persona con ansiedad social detecta una audiencia, que la puede observar y juzgar. La mera presencia de otros activa la posibilidad de ser juzgada. Clark y Wells enfatizan que la activación del programa de ansiedad social gira alrededor de un proceso que resulta crítico. La atención focalizada en uno mismo y la creación de la impresión del self como un objeto social. El modelo asume las siguientes premisas. La persona está motivada y desea presentar una impresión favorable de sí misma, pero duda acerca de su capacidad. Esta inseguridad es una manifestación de un procesamiento autofocalizado negativo, asociado a conductas de seguridad. Se asume que algunas de estas conductas de seguridad dan lugar a síntomas problemáticos. Aumenta la probabilidad de una ejecución deficitaria. La persona experimenta una serie de síntomas de ansiedad y junto con las consecuencias negativas de las conductas de seguridad, alimenta la autoevaluación negativa y refuerza las impresiones distorsionadas del self. Se produce un procesamiento distorsionado de la información en tres fases. Tenemos, primera, el procesamiento que se lleva a cabo anticipando la situación. Segundo, el procesamiento acerca de la ejecución de la misma situación. Y el tercero, que una vez se realiza, una vez finalizada la situación social, o procesamiento post-mortem, que es la persona revisa una y otra vez lo que ha sucedido, así como lo que debería haber ocurrido. Entonces, en la primera, para que nos entendamos un poquillo, se va a hacer un procesamiento distorsionado de la información, ¿no? Y va a tener tres fases. En la primera, pues anticipar la situación, a lo que vaya a pasar luego, acerca de cómo la ejecutas, cómo ejecutas esa situación. Y por último, pues una vez que ya se ha ejecutado, que se ha finalizado la situación social, o procesamiento post-mortem también llamado, la persona va a revisar una y otra vez lo que ha sucedido, así como lo que debería haber ocurrido. Ese es el rollo. Entonces, existen una serie de supuestos y creencias disfuncionales que aumentan la vulnerabilidad de la persona a padecer esa ansiedad social o ese trastorno de ansiedad social. Entonces hay una serie de supuestos o de creencias disfuncionales que van a pasar. Y son creencias básicas acerca del self. Pues se activan situaciones sociales de soy incompetente, soy raro, similares a los esquemas disfuncionales de otras patologías, como puede ser la depresión. Supuestos disfuncionales son patrones de pensamientos rígidos. Pues si no digo nada, pensarán que soy aburrido. Regla rígida respecto a la ejecución en situaciones sociales. Es importante ser muy ingenioso en las situaciones sociales. Conducen a la persona al fracaso, ya que antes o después no se van a cumplir estos estándares. Van anticipando todo eso y tiene que ser complicado, la verdad. Clark y Wells apelan a tres procesos adicionales para el mantenimiento de la ansiedad social y trastorno de la ansiedad social. Uno. Procesamiento del self como un objeto social. La persona realiza un análisis desde la perspectiva de un espectador externo. Pues se basa en información interna, una información interoceptiva de los sistemas o pensamientos. Y suele contener representaciones distorsionadas acerca de lo visibles que son, para los demás, las manifestaciones de ansiedad, sudoración, palpitaciones. La persona acaba concluyendo que, dado que lo está haciendo mal, también lo deben percibir así los demás. Eso sería un poco el procesamiento del self como objeto social. Luego, conductas de evitación y de seguridad. Al evitar las situaciones sociales, la persona elimina la posibilidad de fracasar. Si esa evitación total no es posible, la persona empieza a poner en marcha las llamadas conductas de seguridad. Clark y Wells plantean cuatro mecanismos de las conductas de seguridad que mantienen las creencias negativas acerca de las situaciones sociales. Esa acervación de los síntomas, al intentar evitar la situación. Impiden la desconfirmación de las creencias negativas. La persona llega a pensar que no se producen las catástrofes temidas al poner en marcha las conductas de seguridad. Mantienen la autoatención, lo que consume por recursos atencionales, que deberían dirigirse a analizar lo que realmente sucede. Contamina la situación social. La persona puede hacer que se produzca la catástrofe temida. Y tres, tenemos que los síntomas cognitivos o somáticos. Estos síntomas captan recursos atencionales y perturban la ejecución. La persona está hipervigilante. Hace la posible aparición de síntomas y ello va a perturbar más todo el proceso. Ya veis que es como un círculo vicioso. A medida que incrementa la intensidad de los síntomas, aumenta la percepción de peligro y la hipervigilancia. Esto afecta negativamente al contenido de la imagen pública del self, lo cual produce más síntomas. Clark y Wells plantean ciclos de feedback involucrados en el mantenimiento. Bueno, quedaos bien con la parte del modelo de Clark y Wells. No lo pasamos por encima los nombres de los autores. Yo los digo rápido, pero realmente hay que saber eso muy bien. Y hay que entender bien, bien, bien los procesos adicionales de ese mantenimiento, todo lo que fuimos dando, ¿vale? Esas tres fases previas, todo. Se entiende bien, ¿eh? Yo la verdad es un tema que leí, a ver, lo he leído antes, y está muy bien, muy bien explicado y se va entendiendo bien. Aparte, creo que es porque en cierto modo se entiende bien esta parte del self, de esa imagen pública, de cómo va a afectar negativamente al contenido de mi imagen, el tener que decir esto, el no decirlo. Creo que, a ver, creo que se puede llegar a entender bastante bien. Simplemente después es entender la parte de qué autores lo han dicho, qué partes, qué fases tienen, lo deseamos, esto es la parte de estudiar. Vale, Clark y Wells plantean ciclos de feedback, lo que estábamos diciendo, involucrados en el mantenimiento del procesamiento autofocalizado disfuncional. Dos ciclos de feedback. A. El procesamiento del self como un objeto social aumenta o disminuye las valoraciones de peligro. Las conductas de seguridad mantienen los pensamientos y las interpretaciones negativas al impedir obtener feedback corrector y la desconfirmación de las creencias de peligrosidad y de consecuencias catastróficas. C. Los síntomas de ansiedad alimentan la construcción de autoevaluaciones distorsionadas. D. Las conductas de seguridad pueden contaminar la situación social, sesgar negativamente las valoraciones de otras personas y hacer que se produzcan las catástrofes temidas. También hay dos importantes procesos cognitivos. Primero, el procesamiento anticipatorio. La persona anticipa lo que piensa que podría ocurrir e intenta prever qué podría hacer para evitar la situación temida, aumentando la ansiedad y sus predicciones negativas. Ese procesamiento anticipatorio, lo de siempre. Y luego el procesamiento post-mortem, que es la revisión detallada de la situación que dimos antes, centrándose en los síntomas de ansiedad y sensación de fracaso. A partir de este modelo se han desarrollado estrategias de intervención, lógicamente. Entonces, el sesgo atencional hacia la amenaza ha sido considerado importante para otros teóricos, tanto en la ansiedad general como en la ansiedad social y el trastorno de la ansiedad social. Entonces, el sesgo atencional hacia la amenaza está considerado como muy importante. Vale, Clarky Wells fue el modelo, ¿no? Ahora, nos iríamos... Quedaos un poquillo con el año, si no recuerdo mal. Este es de 95 y el otro es de 97. Sí, vale. Luego nos iríamos al modelo de Raid y de Heimberg. Ya del otro sorbito de agua. Que si no, me voy quedando seco a partir de... Bueno, no sé cuánto llevaremos. 40 minutos, por ahí. 50. Bueno, casi, casi. Modelo de Raid y Heimberg, 97. Bueno, 1997. Este modelo se basa en las aportaciones de Carver y Sayer y Schlecker y Leary. Ya veis, hay unos cuantos números. Nombres, perdón. Y deben mucho a Clark y Wells. Lógicamente, el modelo anterior, hace dos años. Entonces, la ansiedad social y el trastorno de la ansiedad social dependen de dos factores. Primero, la motivación que tenga la persona para producir una determinada impresión en los demás. Segundo, la probabilidad subjetiva que tenga de conseguirlo. La mera presencia de una audiencia puede constituir una importante amenaza. Las personas con ansiedad social y trastorno de la ansiedad social experimentan temor porque asumen que los demás son naturalmente críticos. Y las personas con ansiedad social y trastorno de la ansiedad social se focalizan en varias fuentes para obtener información. Estímulos ambientales Una representación mental de cómo creen que los ven los demás. La percepción de síntomas cognitivos, conductuales y afectivos que experimentan ese momento. Reib y Heimberg plantean una serie de conceptos y procesos que alimentan y mantienen esa ansiedad social. Importante aquí, la audiencia Grupo de personas, pues que tienen la intención de observar. Así como cualquier persona o grupo que potencialmente pueda observar la conducta de la persona con ansiedad social. No hace falta que haya una interacción con la audiencia para que se produzca la ansiedad social. Importante eso, ¿vale? Es un detalle muy importante. No hace falta que haya interacción. La representación mental del self como cree la persona con ansiedad social que es percibido por la audiencia. Entonces, esto es importante. Puede ser una imagen o una vaga sensación que deriva de varios inputs. Información previa de la memoria a largo plazo. La apariencia general de la persona. Situciones sociales pasadas. Lo que son experiencias difíciles con creencias centrales acerca del self. Como soy un inútil, por ejemplo. Los síntomas de ansiedad que la persona cree que resultan visibles para la audiencia. Así como el significado que dicha audiencia les puede dar. Déficits reales en la ejecución. Como tardamudear. Señales externas de rechazo de miembros de la audiencia. El foco de la amenaza y la distribución de los recursos atencionales Rape y Heimberg creen que la persona centra sus recursos atencionales en y dice a la representación interna del self aspectos más destacados y cualquier amenaza que pueda percibir en el entorno social para ajustar su imagen a partir de ella. Las personas con ansiedad social y trastornos de ansiedad social focalizan su atención en señales negativas. La hipervigilancia hacia señales externas es similar que las señales internas. División de los recursos atencionales que perturba la ejecución y aumenta la probabilidad de que se produzcan los resultados negativos. La comparación de la representación mental del self vista por la audiencia frente a los estándares que la persona con ansiedad social espera utilice la audiencia, la persona predice sobre la ejecución adecuada. generalmente cree que la audiencia utilizará unos criterios extremadamente altos. El juicio acerca de la probabilidad y las consecuencias de la evaluación negativa por parte de la audiencia. Sus recuerdos sobre fracasos sociales hacen que la persona considere que saldrá mal. Respuesta a la ansiedad en las personas con ansiedad social y trastorno de ansiedad social, la interacción de información interna y externa generará expectativas negativas que contribuyen a síntomas conductuales, cognitivos y fisiológicos de ansiedad que influyen en la representación mental negativa. Círculo vicioso, lo que ya citamos también antes. Actualizaciones del modelo. El modelo ha tenido algunas actualizaciones. Las imágenes en la ansiedad social y trastorno de ansiedad social, esas imágenes afectivas activan una red que evoca respuestas fisiológicas, conductuales y cognitivas de miedo ante un estímulo amenazador. Activan respuestas emocionales más potentes que el procesamiento verbal. Importante eso, ¿vale? Más potentes que el procesamiento verbal. Activan respuestas emocionales más potentes que el procesamiento verbal. Heimberg, Brozovich y Reib plantean la convivencia de analizar tres cuestiones. La conveniencia, perdón. Convivencia, madre mía. Después de que llevo un rato ya me cuesta. Plantean la conveniencia de analizar tres cuestiones importantes para el estudio de la ansiedad social y trastorno de la ansiedad social. Primero, ¿las personas socialmente ansiosas se involucran de forma espontánea en imágenes que pueden tener un efecto negativo en la representación mental? Los estudios responden que sí. Y segundo, ¿recuerdan preferentemente situaciones sociales desde la perspectiva de la audiencia y esta perspectiva está asociada a resultados negativos? Los datos dan respuesta afirmativa. Adoptar la perspectiva del observador aumenta la autocrítica y las emociones negativas. Aumenta con el paso del tiempo. ¿El hecho de tener una imagen negativa del self en situaciones sociales afecta negativamente al rendimiento? La respuesta es afirmativa. Incrementa la utilización de conductas de seguridad. Procesamiento post-evento social PES. Después de la situación social, ¿la persona en qué se centra? Como ya hemos dicho ya cuatro o cinco veces. La persona se centra en revisar minuciosamente y reiteradamente todo lo sucedido. Ya veis que se repite mucho. Pensamiento reiterativo focalizando en los detalles de la situación o la rumia posterior al acontecimiento de esa rumiación. La PES, recordemos, procesamiento post-evento social, puede ser factor de mantenimiento en la ansiedad social y trastorno de ansiedad social. Facilita la activación de sesgos de memoria respecto a eventos pasados y predicciones. La memoria reconstruida, distorsionada, estará más fácilmente accesible cuanto mayor número de interacciones de PES de post-evento social. La memoria que tiene la persona con ansiedad social, el trastorno de ansiedad social acerca de las situaciones sociales es cada vez más negativa y aumenta la ansiedad anticipatoria. Este proceso de PES sirve para conectar una situación social con otra y perpetúa la ansiedad social a través del tiempo. Entonces, mirad bien lo del procesamiento post-evento social. Es muy interesante esta parte. El miedo a la evaluación positiva, MEP, miedo a la evaluación positiva. El grupo de Heimberg indica que los que temen las personas con ansiedad social y trastorno de ansiedad social es cualquier tipo de evaluación, ya sea negativa o positiva. El miedo a esa evaluación positiva se produce de distintas formas. Si una persona con ansiedad social y trastorno de ansiedad social tiene éxito en una situación, esto puede activar la idea de que los demás esperarán un éxito igual o incluso mayor y experimentar profundas dudas acerca de su capacidad. Gilbert denominó a este concepto el miedo a hacerlo bien. La escala que el grupo de Heimberg ha desarrollado para medir el MEP Fear of Positive Evaluation Scale WIX en 2012 correlaciona con el miedo o la evaluación negativa, aunque los datos indican que se trata de dos factores independientes. Tiene buenas características psicométricas. Las personas con TAS obtienen una puntuación más alta en el MEP. Importante esto, ¿vale? que las personas que padecen otros trastornos de ansiedad. En todas las personas con trastornos de ansiedad social vemos cómo tienen una puntuación más alta en este MEP. Bien, vamos a ver. Bueno, miedo a la evaluación positiva. Digo MEP, pero después de que lo dijera una o dos veces ya voy abreviando. Desregulación emocional en el trastorno de ansiedad social. Las personas con ansiedad social inhiben la expresión de un conjunto de emociones en un intento de controlar las consecuencias sociales potencialmente negativas. Podrían considerarse formas específicas de conducta de seguridad. Tienen una función reguladora de las emociones. Modelo de botella, baños y Perpiñá, Perpiñá, 2004. Es gallego, o gallega. Esta propuesta se basada en la experiencia obtenida en la evaluación y tratamiento de numerosas personas con problemas de ansiedad social y trastorno de ansiedad social. El temor a la ansiedad que experimenta una persona acerca de la posibilidad de ser evaluada en una situación social dada o experimentar dificultades al hablar o interactuar con otras personas están justificadas hasta cierto punto. Temer a los demás puede tener implicaciones cruciales y para comprender ese temor hay que analizarse a uno mismo y a las personas que nos rodean. Los aspectos fundamentales son planteamientos evolucionistas. La ansiedad social ha tenido y tiene gran utilidad, pero para mantener la estabilidad y el funcionamiento del grupo es necesario recurrir a sistemas jerárquicos que implican complejas manifestaciones, dominio o sumisión y las personas con ansiedad social y trastorno de ansiedad social parecen tener dificultades para lograr un saludable equilibrio. Esto nos ayuda a comprender los mecanismos básicos de ansiedad social rango social incluyendo dominancia, competencia o capacidad agencia, poder, instrumentalidad y autoridad y la afiliación importante esto bueno ya sabemos comunión, seguridad, calidez, moralidad y expresividad. Wong y Rape defienden la importancia crucial del valor de amenaza que se otorga a los estímulos sociales al guiar a un individuo en su entorno. Lo plantean como un principio al que denominan valor de amenaza de los estímulos socio-evaluativos o simplemente valor de la amenaza social. Vemos aquí los factores genéticos evolutivos y familiares que puede haber. ¿Y qué tenemos? Existen factores genéticos que pueden explicar una cierta vulnerabilidad general que manifiesta en una tendencia central a la atención en posibles peligros, en magnificarlos y o en reaccionar excesivamente ante determinados estímulos considerados amenazadores. Se ha propuesto una vulnerabilidad específica para la ansiedad social y trastorno de ansiedad social que dependería de factores familiares y estilos de crianza u otros como el modelado, el sistema de apego y el mayor apoyo al niño por parte de sus cuidadores. Determinados mensajes ayudan a cristalizar el problema. No eres capaz, vamos, la menos valoración de toda la vida. Cuidado con hacer el ridículo, pues avisos acerca de posibles peligros. Tienes que ser el mejor, esa necesidad de lograr desempeños excelentes o ser siempre primero. Determinados acontecimientos durante la infancia y la adolescencia pueden contribuir al desarrollo de la ansiedad social y trastorno de ansiedad generalizada. Acné, cojera o ser víctima de rechazo o acoso. Esto relacionado con el desarrollo de una autoimagen distorsionada y la valoración de dichas experiencias, pues media la relación de la sintomatología de trastorno de ansiedad social con las creencias y las imágenes negativas del self. Se recomienda para el tratamiento las técnicas de reescritura de imágenes, que se llama Imagery Rescripting. No sé exactamente de qué irá esto. A ver, medio entiendo por el título, pero bueno, técnicas de reescritura de imagen. Sería un poco el tratamiento. Entonces, estos serían los factores genéticos. Ya veis como, bueno, factores genéticos, evolutivos y familiares. Incluso la parte de la familia donde, por ejemplo, te mandan mensajes del tipo, pues no eres capaz. Ahí te están menos valorando. Cuidado con hacer el ridículo, en plan, no, cuidado que ahí hay peligro, tal. Te están... Ya veis, cómo puede... Bueno, creo que esto ya lo sabemos un poco todos, ¿no? cómo puede afectar el entorno, la familia, y después ya la parte más genética, más ambiental y demás. Factores psicológicos. En el caso de la ansiedad social, la investigación se ha centrado en la inhibición comportamental. Se ha observado una relación positiva entre la ansiedad social, la introversión y el neuroticismo. También una relación positiva entre ansiedad social y autoconciencia. Los esquemas que guían la conducta de la persona con ansiedad social pueden ser reglas rígidas o creencias sobre el self, que actuarían como filtros de la información. La atención, la memoria y los juicios e interpretaciones juegan un papel importante en la vulnerabilidad y el mantenimiento de esa ansiedad social y trastorno a la ansiedad social. Clark y Wells defienden que la ansiedad social, trastorno a la ansiedad social, el sesgo atencional se focaliza en la propia persona. Rape y Heimberg defienden que la atención se centra tanto en la propia persona como en las señales extremas de amenaza. Cabe destacar que existen sesgos de memoria y sesgos de juicio y de interpretación en la etiología y mantenimiento de la ansiedad social y trastorno a la ansiedad social. Sesgos de memoria, pues las personas con ansiedad social y trastorno a la ansiedad social reconocen y recuerdan mejor las expresiones faciales negativas, como ya vimos antes. Sesgos de juicio muestran distorsiones en el caso de sucesos negativos relacionados con sus miedos. Y luego sesgos de interpretación, como es esa tendencia a percibir de forma inadecuada a su propia conducta y a interpretar los sucesos sociales ambiguos de modo negativo. Esos serían pocos factores psicológicos, ya hemos visto de hecho mucho el tema de memoria de juicio y de interpretación. Y luego, por último, tendríamos los factores sociales y culturales. La teoría de la autopresentación, que postula que la ansiedad social aparecerá cuando la persona esté motivada para dar una determinada impresión y no esté segura de lograrlo. La mayor parte de la vida social implica la posibilidad de influir en otras o de ser influido por ellas, cuando el objetivo que se desea alcanzar es muy elevado. La persona se sitúa a sí misma en una trampa sin salida y estará satisfecha al no poder nunca alcanzar el nivel elevado que utiliza para juzgarse. Esto es un problema típico de los modelos de autocontrol respecto al criterio de ejecución frente al cual la persona compara su conducta. Este aspecto es de gran importancia en el mantenimiento de la ansiedad social y trastornos de la ansiedad social. Cabe subrayar elementos de contacto entre la teoría de autopresentación y la jerarquía las relaciones de dominancia dentro del mismo con su valor para la supervivencia. Lery y Kowalski discrepan respecto a que la ansiedad social evoluciona en el marco del modo agónico. Para ellos la interacción con un miembro del grupo dominante puede dar lugar a ansiedad social pero también se puede producir en otras situaciones que no requieren sumisión y o apaciguamiento. Defienden que la ansiedad social evolucionó filogenéticamente como mecanismo para lograr que un individuo sea aceptado en grupos sociales. Otro aspecto importante son los valores de determinadas culturas. ¿Cómo surge y cómo se mantiene la ansiedad social y el trastorno de la ansiedad social? Pues habría que considerar la vulnerabilidad biológica, psicológica y social. A lo largo de nuestro desarrollo personal se nos ha transmitido y hemos internalizado de hecho unas normas y unos criterios estándares de funcionamiento social. Hemos vivido una serie de experiencias sociales más o menos positivas y en algunos casos incluso traumáticas. Todo ello ha dado lugar en cada uno de nosotros a 1. Una estructura de personalidad. 2. Determinados esquemas cognitivos en los que rigen unos supuestos básicos acerca de lo que significan y las implicaciones que puedan tener las situaciones sociales. En plan, cómo nos percibimos y cómo procesamos la información relacionada con la interacción social. La adquisición o la no adquisición de una serie de repertorios comportamentales y la capacidad de afrontamiento. Entonces, la persona con problemas de ansiedad social o transforma en ansiedad social tiene importantes dificultades para activar en modo hedónico. Cuando esta persona se anticipa o se enfrenta a una situación social se activa en ella una representación mental del self y como considera que es vista por la audiencia. Aumento de la atención autofocalizada. Forma esa representación mental utilizando información interoceptiva e información proveniente de posibles memorias traumáticas o negativas, percibiéndose a sí mismo como cree que lo haría un espectador externo para juzgar la impresión que está causando a los demás. La persona compara la representación mental que tiene de sí misma y la que cree que tienen los demás, anticipando, pues, 1. El criterio que cree que va a utilizar la audiencia para juzgarla y sus posibilidades para superarlo. 2. El criterio que ella quiere alcanzar y sus posibilidades. A medida que la tecnología evoluciona, las interacciones sociales se amplían y también se modifican, sobre todo entre los jóvenes y los nativos digitales. En esta comunicación social se utilizan otros códigos y señalan como emoticonos, pero la necesidad de afiliación, las jerarquías y la estructura de dominancia se sigue manteniendo igual. Cabe señalar algunos patrones de funcionamiento social patológicos como la colección de selfies, por ejemplo. Un poco sería más moderna esta parte. Y hasta aquí el tema enterito. Al final lo quería dividir en dos y nos hemos comido una hora y algo. Así que bueno, bien. Listo el tema. El próximo vídeo ya nos metemos con el siguiente capítulo. El 4, si no recuerdo mal. Porque luego ya nos pasamos al 8 o por ahí. Bueno, en el siguiente vídeo ya seguimos. Bueno, mucho ánimo a todos y nada, es ir dándole un poquillo a la materia, en este caso a la ansiedad social. Es interesante, es un tema que a mí me gustó, la verdad. Así que bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo. Chao, chao.